www.canaltro.com Muy buenas tardes compañeros en estudios, hoy el alcalde de Bucaramanga le incumplió la cita a la defensoría del pueblo, los organismos de control y a los 28 empleados oficiales que se han declarado en protesta. Se esperaba que en esta reunión el mandatario local revisara los actos administrativos por los cuales estos funcionarios pasaron a ser empleados públicos. Aunque el alcalde delegó a dos asesores, la defensoría del pueblo y la contraloría municipal, cuestionó la inasistencia del alcalde de Bucaramanga a una reunión donde se analizaría la situación de 28 empleados oficiales que se declararon en protesta. Desafortunadamente la defensoría del pueblo lamenta que un espacio de estos, igual que el de ayer, porque el doctor Cadir Crisanto Pilonieta convocó, citó al alcalde a la defensoría del pueblo y él se excusó por asuntos laborales en Bogotá. Pero creímos que con la convocatoria de hoy del Ministerio del Trabajo iba a estar presente. Hacemos un llamado al señor alcalde para que el martes próximo 24, porque ya se nos ha notificado la fecha, vamos a jugar con la agenda de él. Le hemos pedido a la administración municipal que sean ellos los que fijen la fecha, hora y sitio, para poder que el alcalde escuche y revise. Voceros sindicales denunciaron que la administración municipal estaría utilizando de manera indebida firmas de los empleados en protesta como si fueran notificaciones. Eso realmente es un delito porque nosotros vinimos a una reunión informativa y no puede utilizarse las firmas que son para un propósito, utilizarlas en otro, como cuando los ampones utilizan la firma para hacer ilícitos. Eso mismo está pasando aquí en la administración municipal. La Contraloría Municipal inició indagaciones y recibió quejas de los empleados para determinar si hay irregularidades en la resolución, donde el alcalde cambia la condición de 28 empleados oficiales a públicos. Así es, gracias a las quejas que se han recibido a través de los ciudadanos, de los trabajadores, los sindicatos y a través de lo que se conoce a través de los medios de comunicación, la Contraloría ha venido o está desarrollando un proceso de investigación que permita establecer a futuro si hay presuntos daños fiscales y que le terminará generando a los ciudadanos este proceso. Finalmente podemos indicar que esta cita fue reprogramada para el próximo martes, esperando ajustarse a la agenda del mandatario local. Esto es todo por el momento, sigan ustedes en estudio.